Música Estamos haciendo entrega a todos estos vendedores ambulantes que no tenían un lugar específico y estaban en áreas públicas trabajando nosotros por mandato de la ley de ordenamiento territorial la nueva ley que en este mandato pasado el gobierno de Luis Pablo Fabián del Corona y el Congreso pues la hizo y la promulgó el presidente no se permite en los espacios públicos si se hace hay un régimen de consecuencia pero nosotros en un acto humano hemos querido a ello darle a cada uno un cheque de 40 mil pesos para que puedan buscar su espacio y tener la oportunidad de crecer de manera formal por ejemplo ya tenemos que usted va a poner yo quería hacerle una pregunta si se puede pero que va a poner no usted sabe que yo voy a poner yo romo más con las frutas con las frutas con las frutas pero no me las hace en un ratito en un ratito vamos a ver aquí aquí que usted va a poner yo busco un local ya veis para poner una vaina de ropa y usted ya yo tengo un local en la número 16 calle 4 un colmadito un colmadito un colmadito y lo que buscamos y luego tenemos una institución oficial que cuando ellos se organizen nosotros estamos comprometiéndonos a hacer diligencias para que tengan un préstamo blando todo aquel que lógicamente pueda tener los requisitos reunir los requisitos para un préstamo blando que otra institución que no somos nosotros se comprometió un compromiso que es reitero no no es hasta que ellos nos cumplan si nos cumplen entonces eso no lo garantizamos pero lo que estamos garantizando es que le vamos siempre a asesorar y a estar con ellos cualquier cosa que puedan ellos estar necesitando pueden venir donde nosotros porque queremos que ellos crezcan y mañana volverlo a poner para que vean la sociedad que si podemos nosotros formalizar un negocio si tenemos interés si tenemos entusiasmo y si somos personas organizadas así que hay que agradecerle enormemente a dios sobre todo sobre todo porque nos ha dado la oportunidad de tener este acercamiento de manera humana y aquí tenemos a don ikeuri el regidor de ikeuri maireles quien como fiscalizador del dinero que se invierte en san francisco bancor y se está haciendo acto de presencia para para tener pues estas informaciones a y esta garantía que le estamos dando a estos vendedores informales que a partir de ahora lo queremos ver con otra condición como comercio gracias distinguido síndico por la ayuda que nos ha dado para nosotros crecer este negocio gracias por todos bueno primeramente de gracias a dios y después al alcalde que no ha tomado en cuenta para que cada persona que hay aquí un derecho de negocio más estable y así garantizar lo de que puede llegar pero estamos nosotros para seguir creciendo en verdad gracias a él y don ikeuri y al alcalde alevía que ha pensado en la clase más humilde para que nosotros seamos mañana empresario buenas tardes